¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Eduardo Boticario y os traigo una nueva lección en la que vamos a trabajar unos ejercicios enfocados a mejorar nuestro groove. ¡A que nos suene la batería guapa! Cuando comenzamos a estudiar la batería, nos suele pasar a todos, yo lo veo con mis alumnos, que cuando empiezas a estudiar un ejercicio nuevo no te suena bonito, no te suena bien porque no estás trabajando correctamente el groove. ¿Por qué no te suena bien? Pues porque no están compensados los niveles de volumen entre las distintas partes de nuestro cuerpo. Cuando estamos tocando batería recordamos que tocamos con dos manos y dos pies. Son cuatro elementos a tener en cuenta que tienen que estar equilibrados tanto en volumen como en coordinación. Voy a poner un vídeo en el que vamos a ver un ejercicio muy sencillito en el que van a intervenir los cuatro miembros de nuestro cuerpo, las dos manos y los dos pies, cada uno llevando una una línea rítmica. El bombo con el pie derecho, con el pie izquierdo vamos a llevar una pandereta, con la mano derecha llevaremos el charles o el ride y con la mano izquierda la caja. Vamos a ver cómo sonaría el ritmo. Como habéis podido ver es un ritmo muy sencillo y estamos escuchando un equilibrio entre todos los elementos que intervienen en el mismo. El charles, la caja, el bombo y la pandereta. Hay un equilibrio, el bombo y la caja están en el mismo plano. El bombo, cuando son dos golpes los que damos, el primero es un poco más suave que el segundo porque el segundo al coincidir con el click divacento y es más fuerte. La pandereta va empastada con el charles haciendo un plano equitativo. Vamos, lo que sería un ritmo compensado y equilibrado. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que sería este mismo ritmo con errores comunes que se suelen cometer. Por ejemplo, primer vídeo. En este vídeo podemos observar cómo el charles está fuera de lugar, está por encima de todo lo demás, tapando a la caja, tapando al bombo, tapando a la pandereta. Está descompensado. Vamos a ver otro error típico. Aquí podemos observar cómo la caja está por debajo del bombo y el charles y el bombo se están comiendo a la pandereta y a la caja. Está también descompensado entre manos y pies. Bien, ¿cómo podemos corregir esto? ¿Cómo podemos trabajar con ejercicios que nos ayuden a tener conciencia del volumen de cada parte de nuestro cuerpo? A tener conciencia y coordinación sobre cada elemento de nuestro cuerpo, de las manos y los pies. Vale, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a comenzar tocando este ritmo tan simple, en el right, mano derecha right, caja, bombo y pandereta con el pie izquierdo. Vamos a tocarlo y lo que vamos a hacer es, un solo elemento va a estar por encima del resto. Va a haber tres elementos que van a tocar suave y uno va a tocar fuerte. Vamos a ir siguiendo el orden de partitura. Vamos a ver en el pentagrama, vamos a ir de arriba a abajo. Empezará por arriba el plato, tocando fuerte, mientras que la caja, el bombo y la pandereta permanecerán en un plano inferior, más suave. Luego, el plato pasará a un plano inferior y será la caja la que esté por encima de todo lo demás. Luego, seguiremos con el bombo. El bombo estará por encima y todo lo demás por debajo. Y finalmente, la pandereta estará por encima y todo lo demás por debajo. Vamos allá. Este sería el ritmo normal. Ahora el plato estaría por encima de todo lo demás. Ahora es la caja la que suena por encima. Ahora es el bombo, que está por encima. Ahora sobresale la pandereta. ¡Gracias! Es muy importante que trabajemos el ejercicio con un metrónomo puesto y tomemos conciencia de cada parte de nuestro cuerpo. Parece sencillo, no es tan sencillo. Tiene su complicación y nos va a ayudar muchísimo a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra lateralidad y de nuestra coordinación. Vale, ahora vamos a ir complicando la cosa. Hasta ahora hemos ido tocando un solo elemento por encima de lo demás. Vamos ahora a hacer una combinación de dos elementos. El plato y la caja están por encima del bombo y de la pandereta. Ahora son los pies los que están sonando por encima de las manos. El bombo y la pandereta están por encima de la caja y el right. Vale, ahora vamos a trabajar la lateralidad cruzada. Vamos a trabajar mano derecha y pie izquierdo. Es decir, el plato right y la pandereta sonarán por encima de la caja y del bombo. Ahora vamos a abrir el inverso. Nuestra caja y nuestro bombo, mano izquierda y pie derecho, van a sonar por encima del right y de la pandereta. Y ya para finalizar, otra forma de trabajarlo sería ir aleatoriamente cambiando la intensidad de distintas partes. Empezar por ejemplo con el plato, luego pasar a la caja, luego pasar a la pandereta, luego pasar a otra vez al plato, luego pasar plato y caja. Ir jugando con las distintas partes de nuestro cuerpo y con las distintas intensidades. Vamos a ver un ejemplo. Ahora sería el bombo, el que suena por encima. Ahora es la caja, la que está por encima. Ahora es la pandereta, el pie izquierdo. Ahora son el bombo y la pandereta, los que están por encima de la caja y del plato. Ahora sería nuestro pie izquierdo y nuestra mano izquierda, caja y pandereta, los que están por encima. Ahora sería nuestro pie izquierdo y nuestra mano izquierda, caja y pandereta, los que están por encima. Ahora serían tres elementos, bombo, caja y pandereta, los que están por encima del plato. Y ahora serían el bombo, el right y la caja, los que están tapando a la pandereta. Bueno, con estos sencillos ejercicios vais a ver cómo mejoráis la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo y el control que ejercemos sobre las distintas partes del mismo a la hora de tocar. Esto nos va a ayudar un montón a mejorar nuestro groove y a mejorar el sonido de nuestra batería. Bueno amigos, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os sea de utilidad, que os haya gustado lo que hemos visto y no olvidéis suscribiros a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!